Nivel 3. Clase 10. Puertas de las Maldiciones Generacionales. Parte 3. Fue ahí. De este primer dos. En el nombre de ellos, no se creen solo de moda en esta persona. En el nombre de Jesús, Satanás, si tú has enviado palabra, has enviado demonios, misiones con otra persona para que no avance en el Evangelio, o no conozcan de Cristo, en el nombre de Jesucristo, te cancelo, destruyo esa orden que tú vives en el nombre de Jesús. La cancelo todas en el nombre de Jesús. Así que, de nuevo, no te cuento mi hijo, Satanás, el trabajo que usted ha sacado de ahí, yo te hice en el nombre de Jesús, los envío fuera de esta persona, de esta familia, y los envío para dentro, ahora mismo, todos, en el nombre de Jesús. Fue ahí. Se van todas las enfermedades, se van todo ahí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no dejan nada ahí. Desocúpenlo. En el nombre de Jesús, desocúpenlo todo ahí, todo. No se cae nada ahí. No se cae ni un solo espíritu demoníaco, ni enfermedad, nada ahí en el nombre de Jesús. Fuera, para siempre de ahí. Fuera. Fuera. Miedo. Eres muy conocido en el miedo. También te vas a dar de ahí en el nombre de su miedo. Miedo, fuera de miedo. Te vas a dar pánico. Te vas a dar temblor. Fuera de ahí. Te vas a dar preocupación. Te vas a dar todo tu miedo ahí en el nombre de Jesús. Desocúpenlo. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. Fuera. Sabes, todo el demonio de homosexualismo ahí. Todo el demonio de homosexualismo, de lesbianismo, de aparición sexual. Desocúpenlo. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. De un exceso oral. Que el trono por ese acto indebido. Será de ahí para siempre en el nombre de Jesús. Desocúpenlo. Fuera de ahí para siempre. Fuera para siempre en el nombre de Jesús. Suelte las manos. Suelte los brazos. En el nombre de Jesucristo. Destruyo todos los lazos que a estas personas le han colocado cuerda en los muñecos, en las fotos, en su cuello, para que a estas personas no avanzaran ni progresaran en nada. Es que el nombre de Jesús, cuando las espadas, y corto todos los lazos que le han colocado en todas las cuerdas, los amables, los destruyo, los corto en el nombre de Jesús. Resuelto el nombre de su cabeza. Resuelto el nombre de Jesús. Sus espaldas, sus brazos, sus manos, sus piernas, sus pies. Entonces, todo se los suelto en el nombre de Jesús. Todo. Todo. Si la pusieron en un cementerio, enterraron, todo. Los sacos totalmente de ahí en el nombre de Jesús. Todos los sacos de ahí, todo. Y casi otros los conjuros de eso que hayan hecho y para la maldición de que hayan hecho es todos los cánceres en el nombre de Jesús. Todo. En el nombre de Jesús, que es sobre todo el nombre de todos los cánceres en el nombre de Jesús. Si la enterraron en un cementerio, lo que sea, todos los sacos en el nombre de Jesús, los cementerios que hayan puesto ahí, la hayan puesto lo que sea, todos los destruyos en el nombre de Jesús. La hayan dado con comida, bebida, bubería, lo que sea, todos los conjuros funcionan en todos los cánceres en el nombre de Jesús. O con el nombre de esa persona, lo que sea, todos los cánceres, los destruyos en el nombre de Jesús. Todo. 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 Todo lo destruyó en el nombre de Jesús. Todo. Esa prisión, esta persona está puesta en el nombre de Jesús, la destruyó, la sacó de ahí en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesucristo Todos los demás relacionados con esas cosas de monarca que hubieran hecho ahí Todos se van de ahí en el nombre de Jesús No se quedan solo de monarca, ni de ellos, ni sus hijos, esposos, nada Descubrimos totalmente en el nombre de Jesús Para siempre, en el nombre de Jesús Para siempre Estas personas son libres ahora en el nombre de Jesús Son libres Son libres Hogares restituidos en el nombre de Jesucristo Estas personas son libres ahora en el nombre de Jesús Son libres En el nombre de Jesús Son libres todos ustedes Libres En el nombre de Jesús Son libres Son libres en el nombre de Jesucristo Espíritu Santo de Dios Te tengo que decir que si hay una de estas personas que están ahí La ayuda en tu voz, en tu poder Viene a la Señora Y Dios, si cuesta más de uno para que tú sabes que hacer Tú eres que limpia Santifica que estas personas están aquí Padre, en tu nombre de Jesucristo Yo en tu nombre, Señor Yo de esta persona la bendigo en el nombre de Jesús, Señor De cada palabra De cada tu gracia Que tu misericordia Con cada uno de ellos, mi Dios A ellos Familiares Negocios Lo bendigo en tu nombre, Jesús Mi Dios Y que ellos sean, Señor Testimonos vivos, Señor De tu poder De tu gran amor, mi Dios Y que ellos también den la palabra tuya, mi Dios Saca gente, mi Dios Intruye gente, mi Dios Que salgan también las relaciones Que pedí tu evangelio Que conozcas de ti, Jesucristo Te lo pido para el nombre de Jesús, mi Dios De cada uno de ellos, mi Dios Que la persona va a la bendición En tu nombre, Jesucristo En tu nombre, Señor Amén y Amén Gloria a Dios Gloria a los ojos, hermano Gloria a Dios Gloria a los ojos, hermano Felicidades, hermano Muchos de ustedes Señor, mi Dios Hermano Muchos de ustedes Muy diferentes Lo sé Lo sé Muchos de ustedes Diferentes ahora A la gloria de Jesucristo Pueden escribir testimonios Yo con mucho gusto Aquí lo Eh Muchas compartes Que tengo testimonios Ya he recibido durante la semana Muchos testimonios La gente que ha sido liberada Por los videos Por los programas Mucha gente ha sido En el momento Mucha gente que ha sido liberada A la palabra de Jesucristo Así que Ahora estamos en la sesión Hora de preguntas y respuestas Vamos a entrar a la sesión De preguntas y respuestas Ahora Amén Y recuerden Hay que conseguir los libros De ahí mismo Consigir los libros Y ustedes me escriben Y a ellos Yo soy de aquí De Estados Unidos Creo que es que Están ellos Puedo enviarlos A cualquier parte del mundo Cualquier parte del mundo Ustedes So pueden enviar Aquí de Estados Unidos Porque Hay dificultades Hay distribuidoras La librería Hermano Esto es un problema Pero bueno De esta manera Están en Amazon También en internet En Cristo Lidera Están los libros Me escriben Y me dicen Y yo hago Cuando les lo desean Yo les puedo decir Estos libros son claves Para su vida En deliberación Para la vida de Jesucristo Por supuesto El principal En el libro Es la Biblia La Biblia La Biblia No me están perdiendo Y este libro Base Directa Las expresiones Son tres libros Que yo recomiendo Que cuando compren Comprenlo juntamente Todos los tres Porque son como una serie Es como una serie de libros Onde primero es este Segundo es este Y tercero es este ¿Ok? Incluso cuando lo vean Ustedes Leamos así por favor Leamos así Practiquenlo así Es importante esto Muy importante Preguntas Respuestas Pueden hacer unas preguntas Ahí Para la vida de Jesucristo Entra la sesión De preguntas Ahora Siempre Ok Entramos ahora A la sesión De preguntas Y respuestas Me pueden escribir Ahí abajo aparece La La información De Ahí aparece Mi información De correo electrónico En donde ustedes Ya pueden ya Escribirme Incluso Está por Skype Me pueden escribir Por Skype A la gloria de Jesucristo Gracias a Jesús Nazaret Mi Dios Por la obra Que están haciendo aquí Señor Sé que mucha gente Mi Dios Van a ser Transformada Liberada Y solo para tu honra Y gloria siempre Señor Somos todos los gloria siempre Señor Todos los gloria Señor Vamos a ver Que hay aquí Preguntas aquí Vamos a ver Que hay aquí Vamos a ver Que hay aquí Alguna pregunta Ustedes Comentarios Ok O van a llenar El formulario Para llenar Bueno También Formulario de liberación Si De hecho Hacemos Las liberaciones Diarias No hay problema Así que Aquí me acabo De llegar De que Quieren liberación Enseguida Ok Pero Ya después Le escriba Me pondré De acuerdo Con usted Para Para hacer la liberación A usted En el nombre De Jesucristo A nueve y cuarto Ya no pasamos Por cuarto No pasamos por cuarto No pasamos un cuarto De hora En Así que Estoy esperando Vamos Estoy esperando Esperando Que me Que me Que me Que me Digan Ok O que Están llenos Para llenos El Espíritu Santo De Dios De Dios De hecho Por deudas económicas De hechos Si usted analiza A la persona Que me escribió Acá Si tiene deudas Económicas Analice La parte de economía Analice Cuál es la causa Si en su familia Ya en su familia Ese patrón Se repite Entonces Hay demonios Deudas financieras Ahí Hay que sacar Los números De Jesucristo Es que Mientras el demonio No se saque Hermano Usted puede hacer Lo que sea Ellos actúan Hay que sacarlos Hay que erradicarlos Repito Mientras ustedes No lo saquen Usted puede estudiar Hacer lo que sea Lo que sea Nada Nada Y están ilegalmente Porque ya es Jesús Ya Jesús hizo el pobre Para entonces ser rico Aunque yo no Hablo de propiedad financiera Plata El cincuenta Y se acabó Yo no creo En eso Porque Pero Dios no bendice En salud No bendice En crónicamente Pero No va a entrar No va a entrar La polémica De la propiedad financiera Plata Plata Yo no estoy con No comparto eso Incluso eso es demoniaco Demonio Demonio Ahí Que quieren que usted Se quede con Que ponga El demonio De ambición De codicia Wow De egoísmo Tremendo Yo no estoy en ese plan Pero si Estos analicen eso De hecho Muchos demonios De ustedes Que están afectando La edad económica Salud Salerón de ahí Salerón de ahí hermano Porque ellos conocen La palabra de Dios Amén Alguna pregunta más Todavía hay personas Conectadas aquí Se están conectados Alguna pregunta más Quiero Ahí me puede inscribir Me puede inscribir Por Skype O por mi correo electrónico Que aparece ahí Mi celular Mi celular ahora Lo tengo apagado Cuando lo Acabe el programa Ya lo Lo comienzo Ok Vamos que Aquí Hablan aquí Una pregunta Bueno Pregunta De Aunque Bueno Hace una pregunta Aquí por YouTube La idea De la pregunta Por Skype Ese es el objetivo Por Skype Mejor ¿No? O por Messenger Ok Saludos Siempre hermano U Hermano Enrique Siempre conectado Siempre Gloria a Dios Por eso Hermano Carlos Que está En México Amén El video Que coloque Ese video Hermano Incluso Si ustedes Quedan Se los envíos En donde aparece El Evangelismo Nos ayuda mucho A ver La obra Que hizo Es un Actual El Calvario Y lo que Nosotros Debemos hacer Predicar El Evangelio Que fuera Demono Y que lo Haga A través Nosotros Para La gloria De él Entonces Algunas preguntas Ya prácticamente Bueno Ya estoy Fuera De tiempo Ya prácticamente Vamos a Hable 5 minutos Más Para que Alguna Pregunta Ya se Puede Escribir Yo sé Que me está Escuchando Pueden Escribir Por Skype A ver Por Hay que Más Preguntas Aquí O por Yahoo Me pueden Escribir Abajo Abajo Aparece Abajo Aparece La Información Para Que Me Puedan Escribir En Es Momentos Enrique Gil Ok Perfecto Hugo Ahí Hugo Hume Pregunta Me hace Una Pregunta Para Comenzar Una Liberación Bueno Hugo Es un Hombre Un Joven Que Yo lo Uso Mucho Grandemente Grandemente Dice Cómo Comenzar Una Liberación Si No Se Llenan Formularios Ok Es Recomendable La Persona Llenan Formularios Porque Ahí Se Hace Pregunta De Su Vida De Cuál Es El Problem De Que Está Sufriendo Todo Pregunto Ahí Entonces Cuando Usted Llega La Persona Llega El Formulario Ya Te Más Rápido Tiene Que Hace Le Pregunta No Mina Que Tal Ya Usted Sabe Sabe Toda La Persona Así Que Se Incónicamente Ese La Persona Ya Renunciado Echa Los Demonios Expulsados Los Demonios En Estar 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 Un Lugar En Un Restaurante La Persona La Me Dice Cristiana Me Comenta Que Sufre Tal Cosa Yo Lo Que Hago Me Volteo Hecho El Bueno Que Está Ahí Si Así Pam Pam Y La Persona Se Acaba El Ya Que La migraña Que Esa Persona Es Real Migraña Tiene 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 La Gracias Dios Gracias Mi Dios Señor La Honra Gloria Para Ti Jesucristo Mi Dios Gracias Por Darnos Señor Un Día Más Para Trabajar Para Tu Reino Señor Para Tu Espíritu Señor Bendigo Señor Mi Dios Y Que Dios Y Que Ellos Tomen Esto Como Una Verdad Señor Que Tiene Para De Tu Ya Sino Para Que Puedan Hacer Ay Ayuda Mucha Gente Falta Mucha Gente Para Ayudar Mi Dios Gracias Mi Dios Gracias Padre En Nombre De Jesucristo Amor En Una Pregunta Que Me Hace Aquí Para Ver Antes De Antes De Antes De Colgar Aquí A ver Que Me Hola 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 La Hermana Ana María La Bendigo Ok Si Perfecto Si Si Entonces Si Ana María Si Ahora Me Me Está Escuchando No Si Para Que Para Que Me Presente Al Líder De Manizales Ok Ok Claro Si Ahora Ahora Termino Aquí Con Ustedes Si Importante Eso Ok Hermana Chachi Buena El video Debería Colocarlo En Su Página ¿Cuál Video Hermana Ah Ok El video Este Si No Está Mi Página Hermana Ese Video De Evangelización Que Está Ahí Está Mi Página En Francia Estamos Díos Grandemente En Liberación Ya A La Hora De Dios El Hermano Carlos Daniel Bocanegra Hernández Este Hombre Tremendo Hombre Hombre De Dios Joven Muy Joven Pero Evangelista Fuerte Hola Le Dice Que La Maya Libre El Está Sido Liberado Ok Oh Hola Dios Hermano Hermano Carlos Con su Familia Wow Tremendo Tremendo Juan Manuel Pinoza También está conectado Incluso Los que están conectados Los que están conectados Vamos a hacer ahorita A todos ustedes los van a conectar ahora en línea Ok Al hermano Freddy Hermano Me pregunta ¿Qué hora de la reunión? Si La reunión Hermano Ya se acabó Hermano Ahí está puesto De 8 a 9 De 8 a 9 De la mañana Ahora Seattle Washington Así que los que están conectados Voy a conectar ahora Para que Ok Voy a apagar el programa aquí Ya Para la gloria de Dios Me quedo conectado Con la persona que está Están conectada en Skype Para hacer una pequeña conferencia Ahí Echarla Esas cosas Ahí Ok Para conocernos La gloria de Dios Ok Entonces ya saben En Skype Todas ustedes bendiciones Ok Gracias Jesús Nos encontramos hoy a Agosto 29 de 2015 Para la gloria de Jesús De Nazaret Bendiciones a todos ustedes